Es difícil pensar que no volverás a ver a alguien a quien quieres tanto nunca más. Es difícil y no quiero, pero además no es verdad. No es verdad porque una parte de ti sigue conmigo y con todos nosotros, abuela. En cada abrazo, en cada beso y en cada sonrisa. Te has ido, pero no te han marchado. Te recordaremos, allá donde vayamos, pero sobre todo te querremos, siempre como hasta ahora. Recuerdo cuando me decías que era tu lucerillo. Ahora, quien comienza a iluminar mi camino, eres tú. Descansa en paz. Te quiero. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz.